De vuelta con todos ustedes, sí señor, hoy en este partido que definitivamente nos convoca desde el Yunusovok Spur Complex, que es el escenario donde se presenta la selección de Ujequistán, anfitriona de la Binotinto, cuando se va a cumplir acto de protocolo hoy, allí en la capital Ujeca. Segundo examen para nuestra selección, un partido de esos que te da un roce mundialista, que te acerca a lo que va a ser esa cita en Lituania, de esos partidos que tanto hace falta, profesor. Indudablemente, indudablemente que sí, es importantísimo para nuestra Binotinto este tipo de escenario, este tipo de evento, es lo que se va a encontrar en unos pocos meses, y como decía, en la presentación, ya con muchos más días en la ciudad, la aclimatación, y el conocer al rival que vas a enfrentar, tanto de un lado como del otro, nos va a permitir hoy día ver un partido totalmente diferente al anterior. Que no nos sorprenda hoy Rasmatov, tenor, por favor. Ya lo conocemos. Que no nos sorprenda este gran jugador, Dilshot, Rasmatov, sí señor, la gran figura del partido, que terminó 3-3. Venezuela hoy de blanco, Edgardo. Venezuela hoy con uniforme alternativo, uniforme de visita. morena 1-3. El carverudo alumnado. Necesito al llevado alumnado. Ayer el買ado alumnado. Él no podria, de visita. O relying, ele truth is this. Pero ahora como del Fazio de consciousness y la Beadaholódi, So butterfly Meanwhile, Revelations, A este santo nombre, templo de pago, el viejoismo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, templo de pago, el viejoismo que otra vez triunfó. El viejoismo que otra vez triunfó, a este santo nombre, templo de pago, el viejoismo que otra vez triunfó, a este santo nombre, templo de pago, el viejoismo que otra vez triunfó. El himno nacional se ha dejado de escuchar, vendrá el himno de Uzbekistán. Uzbekistán. El himno de Uzbekistán. Están equipos a la última reunión con sus cuerpos técnicos, indicaciones del final, aquí parte del protocolo. Repite el árbitro. Rubacov. Rubacov con Rafael Morillo, quien hace poco era como el rookie de la selección. Lo conversábamos con él pospartido, ahora el capitán, ante la ausencia de Villalobos. Un jugador con una trayectoria larga en la selección y en el futsal profesional, muchacho muy disciplinado, muy centrado, que ha rendido a donde ha ido. Y hoy se establece como uno de los referentes de nuestra selección. Sí, Rafa Morillo, uno de los capitanes de la selección, con vasta experiencia, un jugador letal frente al marco goleador y que se mantiene también en los titulares. Humarov, Kamroev, Nishonov, Shoriev, a falta de un elemento, aquí el elemento de concentración final. Todavía los venezolanos posando, cuando vamos a ver, Chacín va a ser el arquero, Freddy Chacín, toman el segundo apellido. Carlos Sanz, Henry Gutiérrez, Henderson, Superduty Suárez, la otra novedad, con Rafael Morillo, cambio de portero. Morillo, correcto. Freddy Chacín, el futbolista que hace vida en Portugal, quien no recibió goles en el primer partido, se gana la confianza del cuerpo técnico. Hay una competencia importante en ese puesto, porque creo que Villalobos está súper seguro por ser el capitán, además de la selección. Ahí está Akmedov, quien decíamos el jueves, que es exfutbolista y capitán de esta selección. Un dato interesante del portero Rustam Humarov, quien estuvo en Colombia en el Mundial, es Nasta también. Un atleta, ¿no? Imagínate, un atleta completo. Así que si lo vemos haciendo malabares, sacando pelotas, ya sabemos de dónde saca esos dotes. Ahí vemos al profesor Freddy Miguel González, desde 2016 en esta selección, de rubio, Estado Táchira, acompañado por todo su cuerpo técnico. Vemos ahí al doctor Nelson Villalobos, una excelente persona con el que tuve el placer de compartir en Brasil, en Carlos Barbosa, en esa histórica justa que nos dio el pase al Mundial. Un profesor que ustedes lo conocen muy bien. El doctor Villalobos. El doctor, perdón, profe. El doctor Nelson Villalobos, colombiano de nacimiento, pero con toda su vida profesional en Venezuela, en Valencia específicamente, cuando ya arranca el partido. Arranca el partido, señoras y señores, lo vives aquí, en este día, Vinotinto, a través de la tele tuya. Está jugando la Vinotinto de futsal en Tashken, la capital de Uzbekistán. Pelota que está controlando Suárez. Dejó por la derecha el que ya tiene contacto con la pelota de Sanz. Está recibiendo perfil derecho para él, allí donde hace también la referencia. El equipo Uzbeco. Upa, una pérdida de balón en salida. El arquero que no puede hacer nada, pega. Logra, sin embargo, allí Sanz corregir su propio error. Se salva Venezuela, la presión alta, se equivoca el jugador en salida, y está fallando aquí el jugador Chorieff, que por poco marca el primero. Bueno, sí, es una presión alta, pero también marcándole la pierna derecha a Sanz, que saben que es su pierna de la diestra, y le sirvió para robar esa pelota que pudo terminar el gol y que afortunadamente pudimos corregir. Lo decíamos, profe, se conocen ahora. Ahora ya Sanz no va a ser sorpresa saliendo hacia la derecha, que es una de sus mayores virtudes, y se ve que, bueno, hizo el trabajo de video, el cuerpo técnico de la selección local. Va a recibir Suárez presionado allí. Y la pelota de profundidad. Dígame. También es una realidad, profe, y lo decíamos, que Venezuela tenía que corregir las precisiones en salida, que fueron una de las cosas que más hicieron daño el día jueves. En salida y también cerrar un poco más, evitar que ellos den tanta pelota al pivo, ¿no? Y pienso que ese cierre va a ser importante también en el partido de hoy. Henry Gutiérrez, la pelota para él arriba, el que esperaba justamente, era el jugador Morillo. Queda por la banda el remate en la parte exterior de la portería. Recordemos hoy, Freddy Chacín, el arquero de Guatire, es el uno, es el guardameta abridor por parte del equipo venezolano en esta segunda salida en suelo uzbeco, segunda y última. Venezuela necesitará, me imagino que estará en los planes del técnico, una gira por Europa. El rival europeo siempre hay que tenerlo medido, y de esta manera creo que culminaría la preparación para llegar a Lituania. Es importante, es importante y necesaria que Venezuela haga esa gira previa y desde allá mismo de Europa llegar a la sede del Mundial. Suárez, ocho en la espalda para él. Viene de buen partido este muchacho en la presentación anterior. Bajándose del avión y haciendo lo que más sabe hacer, gol, el Super Duty de Mene Grande. Quiere cortar en este sector del campo. La presión viene de parte del equipo venezolano, que tiene allí a Rafael Morillo también en cancha, el marcado con el número 14. Instrucciones aquí del hiperquinético técnico. Cuando va desde la derecha Sanz allá a la referencia defensiva, se mete Suárez por el medio, hace balance en última instancia Henry Gutiérrez. Gutiérrez mete la pierna, pelota por la derecha, ya quedan dos. Va a cerrar finalmente allá, se barre Suárez. Arca deslizante fuerte abajo, hasta un cartel publicitario se cae. Y por eso habrá servicio aquí en favor del equipo venezolano. Esto avanza en un partido muy parejo, ya como bien cuentan ustedes, con mayor información del rival. Y a diferencia del primer partido, no se hicieron cambios en los primeros dos minutos, profesor, que lo vimos en ambas elecciones. Técnicas diferentes hoy, también un reto táctico importante para el cuerpo técnico venezolano. Pero indudablemente, el conocerse también le permite manejar con mayor tiempo esos cambios. Cuando vemos que se... ¡Oh, pegó en el palo! Increíble, pegó en el palo, lo tuvo Rafael Morillo, pegó en el palo. Suárez, Suárez, finalmente el último en rematar en gran posición. Le estrelló en la raíz de la mano derecha, del vertical de la mano derecha de este arquero, del arquero Humaroff. Viene caliente, viene caliente Enderson Suárez, un jugador con una trayectoria corta en la selección. Por mucho tiempo fue pedido por los fanáticos y esto es lo que se quería ver de Enderson. Bueno, se pidió y llegó en su momento el premundial. Y obviamente que sabemos que la servida en Europa le iba a facilitar más poderse incorporar con la selección. Siempre ha estado en la lista, en la idea de cuando vemos la repetición. Y Henry Gutiérrez, espectacular, filtrador, cada vez más asentado, no solamente en la selección, sino en el quinteto abridor. Henry Gutiérrez, un muchacho muy trabajador y disciplinado. Un dato rapidito de Enderson Suárez, tenor, goleador del Futsal colombiano. No es un dato menor. Y más valioso también, ¿no? Correcto. Atrás la pelota aquí en el balance, el que tiene es Odilov. Están metiendo arriba otra vez la presencia de Choriev. Atrás el corte, recupera por la izquierda y hay salida Suárez. Y este es Sanz, metiendo de profundidad. Arriba la pelota sobra, todos habrá servicio que corresponde al equipo Uzbeco. Intento ver que hay más realidad mundial, realidad de torneo, en la manera como se está enfrentando esta segunda presentación, profe. Sí, 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 se nota. De hecho, ya empezaron a mover las piezas ambos técnicos, tal cual lo que debe suceder en la cita mundialista. Viamonte y Cabarcas en los primeros cambios, ahora entra Vento. Y del Viterán. Un equipo ligero hasta ahora, profe. Ligero, cambio los cuatro minutos, pienso que me gusta, me gusta lo que está haciendo Venezuela, me gusta lo que está haciendo Freddy Miguel, ya que tiene que ir viendo las variantes. Las variantes en lo ligero, las variantes en la marca y las variantes en la contundencia. Está Carlitos Vento en cancha, está también el número tres, el jugador Wilmer Cabarcas. Las variantes en Venezuela. Queda la pelota por la derecha y es salida aquí el conjunto de Uzbekistán. Vamos a ver. Claro, esto se trata también de hacer rendir. Están los dos, está también Viamonte en cancha. Viamonte y Vento, Viamonte atrás. La pelota para que juegue el cuatro. Estoy hablando, por supuesto, el jugador Terán. Greidelbit. Casi corta por allá. Vento se barre, Greidelbit. Está ganando, tiro arriba. Atención, ataca nuevamente Cabarcas. Es otro. El ritmo ahora, el que intenta imponer Venezuela con la presencia de los habilidosos. Viamonte y Carlitos Vento. Viamonte, Vento, Greidelbit, Terán y Wilmer Cabarcas. Los cuatro que están ahora, un equipo bastante técnico, bastante rápido, bastante dinámico. Y profundizan bien. Manejan, Venezuela maneja bien la pelota, Degardo. Recibe Cabarcas. Se está entregando allá para la subida, justamente, del cuatro, ¿no? Greidelbit, Terán. Terán, Cabarcas, Viamonte y Vento, como bien contaba el profe, los jugadores que tienen cancha. Allí está Carlos Vento. No, Cabarcas, Wilmer. Wilmer, pegando de zurda, ya una en el palo, la de Suárez. Y ahora Cabarcas con potencia dando vuelta. Que cerca está Venezuela, que arrancó más segura en lo defensivo. Y por eso, si bien hubo un error en salida, no lo ha pagado caro el partido. En situaciones de gol, está 2 a 1. En situaciones de gol. Sí, señor. Comienza el show de Wilmer Cabarcas, quien ya en el primer partido nos mostró todo su repertorio. Digamos que Venezuela conoció quién es este killer, pivot killer. Y bueno, poco a poco ya empieza a sacar sus hotes. Ahora de zurda, lo decíamos, este jugador le pega de igual manera con las dos piernas, profesor. Pero quizás el jugador, digamos, de mejor continuidad en el último tiempo en el extranjero para Venezuela. Cabarcas, que le ha ido muy bien a donde ha ido. Sí, sí, un goleador nato también. Yo tengo fe que hoy vamos a encontrar, vamos a ver los goles de Wilmer, de Diamante, que está en deuda también con esa pegada de zurda que tiene. El mismo Carlos Vento nos pueden regalar en la mañana de hoy unos goles. Numeral, Vinotinto por TLT. Se le ha dado más la pelota ahora al rival. Venezuela esperando, vamos a decirlo así, en la mitad de la cancha. Creo que deja que toque el equipo contrario en su zona defensiva y hacer más agresivo en la zona defensiva. Al contrario, pero en la zona defensiva nuestra, Venezuela se torna más agresivo, Edgardo. Ah, numeral, Vinotinto por TLT. Son 14 minutos. Los que restan por jugarse en esta primera parte, Janus Sobot, Spurs Complex. Allá se lee en el cartel publicitario. Fútbol de sala. Mucho estudio, ¿no? Entre las dos elecciones, ya como decíamos, profe, el conocerse te cambia todo el partido. El departamento de video hizo un gran trabajo de lado y lado, ¿no? Sabíamos que este segundo partido, bueno, iba a tener esto, ¿no? Mira, Venezuela espera, ¿eh? Deja que toque en la zona defensiva, cerrando un poco el filtro en tanta pelota al pivo, pero muy agresivo, ya cuando al contrario invade el territorio venezolano. Minutos para Ian Trujillo, minutos para Ian Trujillo, quien vio pocos el jueves. Esperemos hoy que se muestre un poco más el zurdo maravino. Número al vino tinto por telete, día largo de trabajo. Esperemos que sea así. Está la presencia del equipo venezolano de fútbol sala. Gracias a todos quienes nos regalaron cualquier cantidad de mensajes la semana, o mejor dicho, en mitad de semana, con la primera presentación. Atrás están probando las manos de Chacinca, responde desde afuera. Cuando vemos aquí la reiteración y en esta oportunidad se cobrará desde el rincón. Cero a cero el partido. Esto, repito, popa, otra vez con sorpresa. Allí la aparición justamente de Rakhmatov, de Dinshot Rakhmatov. Y gran respuesta de Chacinca. Venezuela que sigue rotando hombres y ahora tiene en cancha la presencia de Ian Trujillo. Es un partido de exigencia mundialista. Ya hoy los técnicos, no como sucedió en la presentación anterior, donde quizás la adaptación, el jet lag, en fin, las dificultades justamente del largo viaje, hoy tenemos realmente una prueba de fuego. Pegando desde afuera con todo aquí, el remate de Greido, el Viterán. El maravino, ¿no, profe? ¿El de Maracaibo o el de la acumulación 2? Lo sufrieron, el jet lag. Conversábamos con algunos de los muchachos y nos decían que en la mañana tenían mucho sueño y en la tarde, bueno, es parte de eso. La adaptación, ¿no? Sí, señor. Para eso es todo esto. Sí, señor. Y Trujillo que se presentó a Venezuela y al mundo en la Copa Libertadores, o con Cabarcas. Otra vez Cabarcas, respuesta del arquero, una uña para sacar todo esto lejos. A atrás la pelota para que Domíne Greido, el Viterán, a la izquierda. Y en diagonal un hombre que quería el arco. Había en la presencia allí, justamente de Morillo, pegando al arco a pierna cambiada. Los hombres de Venezuela también en cancha Nelson Bello. Nelson Bello y Jan Trujillo, también jugadores de pocos minutos en el partido anterior, al igual que Morales, que hoy también deberían verse de otra manera. Muchachos que se están peleando el puesto. Está pasando algo interesante, que Venezuela no cae en el nivel con las rotaciones. Y me imagino que intenta ser tan fuerte en lo defensivo como en lo ofensivo. Aquí se descolgó Usmanov. La pelota que pierde, se pierde por raya última en este intento. Lograba zafarse de su marca y saca el latigazo de derecha. Nelson Bello, último goleador de la Liga Nacional con el equipo de Delta Tequiero. Conocido como el francotirador. Y de buen accionar, buena actuación la de él también en la recién Copa Libertadores en Uruguay. Señor, uno de los muchachos esos que necesita confianza para... Pero necesita confianza y él también necesita mostrar más su talento. Un muchacho muy talentoso, soltarse con la selección. Porque como tú bien lo dices, se está ganando un puesto. O todos se están ganando un puesto, aunque nosotros sabemos que hay una base sólida que mantiene el profesor Freddy Miguel. Y bueno, cuando también vemos a Morales en el rectángulo de juego, esa es la acción y esa es la marca que se debe tener y no equivocarse en salida. Acá vamos a ver cómo obligaron, obligaron a hacer el mano a mano en el uno para uno donde Venezuela va a ganar y evitar que filten tanta pelota al centro. Desde atrás un hombre para cortar y atrás recoge el arquero Umarov. Viene con 4x4 VK, lo hace constantemente. Númeral Virotinto Portelete, muchas gracias a todos quienes se prendieron, como siempre, con la MotoGP y ahora disfrutan del fútbol sala. La gente nos pregunta que si íbamos a tener el mundial aquí en la tele tuya. Bueno, asegurarlo ahora no se puede, pero sí les puedo garantizar que el equipo de producción está trabajando para eso. Y esperemos que sí, porque hemos sido la casa del fútbol sala en Venezuela. Lo somos. El mundial de Lituania, oportunidad mágica para el fútbol sala, costó mucho, costó demasiado. Desde aquel primer premundial de Foz de Iguazú en Brasil, intentar refrendar la época, la diferencia sudamericana y mundial que había gestado el fútbol de salón, trasladarla a esta disciplina reconocida por FIFA. Cuando vemos a Chacín saliendo del área, Venezuela, importante también este manejo, en la salida, el portero queda como un libro, como un jugador más, es sumamente importante. Un cargarlo haciendo referencia a ese fútbol de Iguazú, eso fue en el año 2000, clasificatorio para el mundial de Guatemala, y bueno, 19 años después, se logra, tardó 19 años en llegar a un mundial, en que llegáramos a un mundial, mundial que debió haberse, hacerse el año pasado, que por tema de pandemia se corrió para este año, y ya tenemos unos meses, pocos meses para el debut mundialista. Un hombre que va a pegar de derecha, excelente, excelente. Carlitos Sanz, el petareño que sacudió de derecha y otra vez buena respuesta. No hay guardameta, vuelve a atacar a Venezuela, falta, juegues, era falta, falta, Dios, dejó seguir, increíble, el remate de Snake en Eikker Morales, en Eikker Morales. Y por poco, por poco, Venezuela utilizando casi el 100% de sus hombres en apenas 10 minutos. Y hasta ahora el portero Umarov, la figura del partido, la sacó una Cabarcas, una Suárez y ahora a Carlos Sanz, mostrando los dotes que tiene este portero, la experiencia, y lo que le decía, muy ágil. Venezuela, me gusta Venezuela, sabe cuándo puede esperar, sabe cuándo tiene que ir arriba en la marca, hacer el pressing. También un detalle importante, hemos visto dos, tres acciones de pelotas detenidas en saque de banda, en saque de esquina, que terminan con un remate al arco, y eso es producto, como lo decimos, del saber que en qué momento hacer X jugada, de acuerdo a lo visto y de acuerdo a lo que vienen preparando. Mejor como conocido en Maracaibo como el burrito. Nelson Bello, el jugador de Cuba, Estado Miranda, la pelota arriba, un hombre para cerrar en el fondo. Venezuela, cuando por allí ha tenido algún desajuste, algún parpadeo aprovechado en este nivel, bueno, el arquero nuestro ha tenido realmente certidumbre a la hora. Allí está atento el técnico Freddy Miguel González, técnico de la Vinotinto de Futsal. Recupera la Vinotinto que metía arriba, intentando incorporar a Rafael Morillo. De nuevo en cancha Morillo, el aniquilador. Y de nuevo en cancha Bento. Bento, Gutiérrez y Francia, creo que está adentro también, ¿no? Bello también. O es Bello. Bello, Bello, Bello. Bello y Sanz. Pelota arriba, un hombre que se barre bien aquí en la Vinotinto, bien en la presencia de Nelson Bello, se va a cobrar servicio de lateral. Hemos estado cerca de marcar de momento partido cerrado. Me encanta el examen. Realidad de juego mundial, realidad de exigencia mundial, que justamente es lo que se busca en este tipo de encuentros preparatorios. Carlos Bento, quien me confirmó que regresa a Peñarol para jugar cuarto de final, semifinal y final, si llegan, ¿no? Imaginen la importancia y el nivel que tiene este jugador que va a ser contratado solamente para las instancias finales del campeonato. Lo que implica dejar huella. Dejó muy buena impresión en su pasado por el Peñarol de Uruguay. Y en la selección, cada vez que enfrenta a Uruguay, me lo decían los propios uruguayos, un dolor de cabeza a este muchacho. Pelota arriba, gran habilitación de Zurda, la acomodada bien, justamente aquí, la presencia del jugador Henry Gutiérrez. ¡Qué gran pase! Hecho contra Uli de Zurda. Excelente Sanz, excelente Gutiérrez. Un pase como con la mano. La figura de Ubekistán es el portero. Sin duda. Vuelve a quedar allí para Carlitos Vento, zona de la izquierda. El que juega a Escabarcas, que está en cancha, este es Gutiérrez. Él acaba de pegar, ¿y de qué manera? Gutiérrez, que también tiene un pasado, ¿no? Duerme el juego allá, Carlitos Vento. En un pasado de niño en Santa Bárbara. Santa Bárbara del Sur. Un gran saludo al profesor Oscar Mizar, formador de talento. Gutiérrez, va Vento hoy al remate. ¡En ataque! ¡Excelente Rafael Morillo! El hombre de Cartanán le pegó. Y por poco no se abre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se abre el marcador para la Vinotinto. Bien Venezuela. Reclama a Vento una falta. Dice que le han dado en dos ocasiones. Dinámica a Venezuela con Henry Gutiérrez. Sanz, Vento y Morillo. No se puede pedir otra cosa que dinámica. Y ahí está Morillo de primera, como lo que es. Un killer probando. Y por poco abre el marcador. Anotó el primer gol de Venezuela el jueves. Como lo decíamos, este muchacho es récord man en Venezuela. De la liga. Goleador. Y bueno, cada vez lo demuestra más en la selección. Goleador. Goleador nato, ¿no? También. Y con ese récord que también lo llevó a jugar en Perú, ¿no? Donde también fue goleador. Sí, señor. Ojo. Me gusta Venezuela. Me gusta Venezuela porque está jugando. Está jugando sin temores. Está jugando a lo que sabe. Jugar a lo que sabe el venezolano. Agresivo en la marca. De buen manejo de pelota. De aprovechar los espacios para los pases largos. Hemos creado más opciones de gol. Y de eso se trata, ¿no? De sacarle provecho a este intercambio que nos va a servir de mucho para lo que se viene. Quiero mandar un saludo a alguien de este cuerpo técnico que es muy importante. Lo dicen los propios muchachos. La coach Mari Gascon. Quien es la coach motivacional de este equipo. No pudo viajar. Es tía de Rubén Limardo Gascon. Incluso compartió en sus redes sociales una foto siguiendo nuestra transmisión. Ella es parte de esto. Así que le mandamos un gran abrazo. Créeme, Ily. Y la felicitamos por ese trabajo. Bueno, de verdad que sí. En estos muchachos es muy importante hacerlo. Yo la he visto dos, tres veces en las concentraciones. No es mi amiga, pero yo sí sé quién es ella. Y de verdad que la sigo y admiro. No admiro su trabajo porque es una gran profesional. Con estos muchachos es también muy necesario ese trabajo. ¿El manejo de la torre de control? Sí, señor. Por favor. Mucho. En esta disciplina, mucho. Por favor. No, en todas, realmente. En todas, pero esta tiene su... Pero convengamos que, sobre todo, esto de ir a disputar un mundial eleva los niveles de exposición del atleta. Responder a ello, mantener incluso dentro de sí los niveles de exigencia y de compromiso no es fácil. Por eso me imagino que debe estar bien enfocado. Es una pena que no haya podido completar esta gira la coach de este equipo venezolano de futsal. Desconocemos el motivo, pero esta selección demanda un poco más, quizás, el acompañamiento de ella. También la inclusión, digamos, de un preparador de porteros dentro del cuerpo técnico natural que no lo tiene la selección. Y una realidad también es que esta selección tiene que estar acompañada también por un jefe de delegación. Es importante porque es una... Ojo, tenor. Arriba la pelota y llegó el primero. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Gol. Venezolano. Llegó el primero, sí señor. El arquero libero de error y Carlitos Bento de afuera. El 1 a 0 tenía que llegar de esta manera. Se había intentado de todas. Palo. Gran intervención de la figura que por fin falla. Y el 1 a 0. Muy bien por Venezuela. Sabe cuándo los puede esperar. Sabe cuándo los puede presionar. Y no le podía quedar la pelota a otro jugador como Carlos Bento. Crack. Jugador diferente. Jugador muy técnico. Que no se puso nervioso. Supo lo que tenía que hacer una vez que la recibió. Y nos da esta alegría. Espar ganando 1 a 0. Decíamos que van a llegar los goles de Bento, Biamonte, Cabarca. Bueno, ya llegó Bento. Así es el fútbol sala. La figura se equivoca. Él diría, bueno, si me lo van a hacer, que me equivoque yo. Y bueno, Carlos Bento no te perdona. Es un jugador con un nivel técnico muy alto. Y lo demuestra cada vez más en la selección, en clubes donde juegue. Este muchacho de figura. El arquero por la derecha, Chacín, tiraba arriba. Rebota a Carlitos Bento. Amagó de derecha. Demora un segundito. Tira arriba. La aguanta en situación de ataque aquí. El equipo venezolano viene allí por intermedio. El jugador Rafael Morillo. Están dejando por la derecha. Carlitos, qué rápido, qué rápido. Como la pisa y sale. Qué rápido. Me haces acordar a los grandes, Carlitos Bento. Hay algo que acotar, ¿no? El nivel de nuestros jugadores es importantísimo. Más aún recordando que no tenemos una liga competitiva. Correcto. Ellos se han mantenido. Han sido muy profesionales. Lo que decía Gardo hace rato. El mantener el equilibrio. No solamente mental, sino también el pensar que están a las puertas de un mundial. Y ellos, sus trabajos personalizados que les envía su cuerpo técnico, su preparador físico. Ellos han estado haciéndolo. Pero me refiero a los que están en Venezuela. Porque los que están fuera, obviamente, que están jugando. Qué jugada. Era falta, juez. La pita. Sí, señor. Estaba en ataque. Rafael Morillo, túnel incluido. Se escapaba por la línea. Pegadito a la línea allí en el Yunusovod Sport Complex. Allá en Tascen. La capital uveca. Y será tiro libre para la vinotinto. Y esta selección venezolana tiene un espectro mucho más amplio. Porque todavía no se pueden descartar jugadores como Oscar Fernández y Andrés Térez. Que siguen en el extranjero y en los próximos módulos, si son llamados, pueden competir seriamente por un cupo para el mundial. Porque en el caso de ellos dos, estuvieron en el premundial. Así que hay mucho por ver todavía, mucho por conocer. Trabajó sin olvidarnos de Chabela Vidal. No pudo ir acá, pero una pieza fundamental también esta selección. Creo que Chabela, no diría que está seguro. Porque bueno, ellos mismos lo dicen, pero Chabela es un jugador muy referente del futsal venezolano. Es figura en esta selección. Generalmente suele ser hasta titular. Hay que decir algo, ¿no? Si a alguien le vino, con el respeto de verdad a todas las víctimas, pero si a alguien le vino bien, la pandemia fue a Chabela. Sí, señor. Entre todo lo malo, le dio el tiempo para recuperarse realmente y aspirar a esa plaza de jugar el mundial. Ojalá y se le termine dando. Yo digo que Chabela, con el favor de Dios, pues obviamente todos digamos y que pensamos que va a estar en la selección. Creo que va a tener un gran mundial por todas esas controversias que le ha podido tener. Y sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sabe por qué y cuándo hacer las cosas? Fueron momentos duros para Chabela luego de la lesión. Capitos Bento, disculpen muchachos. Arriba la pelota, otra vez Morillo, del mano a mano. Guardameta y defensor incluido el último. Se cruza Hans Royer. Sí, señor. En la llegada del avirotinto algo dice allí Rafa. Y por poco el segundo del avirotinto. Centro, pecho y guardameta en dos tiempos recoge. Va a sacar aquí al arquero Umarov. Se equivocó en una, lo pagó caro. Está arriba el avirotinto. Uno a cero sobre Uzbekistán. Bueno, vemos mucha intervención, mucha participación por el juego, el juego largo. Vemos participación del jugador Chacín, el guardameta venezolano, mucho más activo, mucho más participo. Y tiene que ver con la manera del partido, cómo se está jugando y lo que está haciendo el equipo rival. Año 97, Bento. Sí, Bento. Esto estaban naciendo con el mundo. Carlos Bento es de esa generación del año 2016 cuando fueron al suramericano sub-20. Bento, Biamonte, Francia. Henry Gutiérrez. Sanz. Sanz. Breiner Rodríguez. Kevin Indriago. Exactamente. Javier Villanueva. Javier Villanueva. Un grupo que por primera vez tuvo una medalla en un suramericano sub-20. Fue bronce, pero entraron en el podio por primera vez. Greu Di Salas, recuerdo también. Greu Di Salas, muchacho que está en Perú también. Tremendo jugador trujillano. Papi Rodríguez. Didier Sanabria. Gacelita, Nahuanagua, Peñita. Michael Higuel. Flanchés, todo, muchachos. Este niño estaba naciendo el año del Mundial del 97. Y hoy lo vemos hacer lo que hace. Y le voy a decir algo. Que lo aprovechen en Peñarol un ratito. ¡Pegó a Biamonte! ¡Pegó a Biamonte! ¡Qué uña de zurda! Para que el arquero responda. La calidad del pase, el control hacia adelante. Y la uña que le mete a Biamonte. Y por poco el 2-0. Se juntan estos dos. Característico de Biamonte. Esta jugada, para los que seguimos el Fuxal, la hemos visto muchas veces. Sobre todo en estos dos muchachos desde que jugaron el torneo superior sub-20. Muy característico. La vimos desde Marítimo, profe. Estos muchachos únicos que tienen una carrera a nivel juvenil. Después en Marítimo, después en la selección sub-20. Después en el Caracas. Fueron a Peñarol. O sea, fueron a Peñarol. O sea, se conoce. Batman y Robbins. Sí, señor. Tiene características para jugar. División de Oro en el Futsal de Europa. Carlitos Vento. Bueno, el Mundial. Después del Mundial. ¿La vitrina? Después del Mundial, se acordarán ustedes. Que lo aprovechen este ratico más en Peñarol. Tardará para volver a Sudamérica. Hablando de preparadores de porteros, Ilis, quiero saludar a Juan Baez, ¿no? Muchacho portero. Exjugador también. Y que estuvo con Delta Te Quiero. Fue el preparador de porteros. Tiene rato preparando a José Villalobo en Maracaibo. Y bueno, también ha estado mucho en el cuerpo técnico de Mauricio en algunos eventos, ¿no? Muchacho muy estudiado para eso. Sale Chasín, tiró de zurda la pelota arriba. Un hombre para defender. A ver cómo se termina de organizar. Bien allí, nuevamente, la figura. El 7, Rasmatov. Y aquí se equivoquen los colectivos. Y en Venezuela, que también tomó nota de los movimientos de ellos, hoy no se ha visto sorprendida en los giros. Y tampoco en eso de recibir de espaldas ha estado más atento. Sí, está Venezuela más equilibrado. Quizás la ansiedad del primer partido no se nota hoy. Es más tranquilo. Partido que dijimos que iba a ser diferente. Muy estudiado y está demostrándose, ¿no? Con las opciones más claras para Venezuela, Ilis. Sí, señor. Venezuela ha dominado el partido. Hay que decirlo, ha sido hasta ahora un partido tranquilo para Chasín cuando ataca Venezuela. Pelota de Viamonte otra vez allí. No pudo Cabarca se empujarla. No pudo. Sancera. Sí, señor. En la llegada de nuestra selección. Minutinto cuando se hace el cambio. Y justamente el hombre a salir. Está haciendo movimiento. Está haciendo movimiento Freddy Miguel en la ofensiva. Vemos que Cabarca salió, ¿verdad? Sí, acaba de salir. Y está esperando para ingresar nuevamente. Algo está viendo a lo defensivo y algo está viendo a lo ofensivo. El técnico Freddy Miguel. Allá está la presencia de Terán Grey del Bitt. Terán. Un dato no menor a Freddy Chasín. No le han hecho goles, profesor. Y esa carrera en la portería está bastante interesante. Usted conoció a Felbian Romero, ¿no? Sí, claro. Un saludo para él. Un crack. El crack del corte. ¡Remate de zurda! ¿Qué respuesta la de Chasín? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta la de Freddy? ¿Qué respuesta la de Freddy? Lo que tiene en el arco Venezuela, por Dios. El nuevo Rachbatov. Mira. Queriendo hacer daño. Uf. A ver si hubo roce ahí del portero que hace vida en Portugal. Bueno, esto está uno a cero, ¿eh? Sí, señor. No nos agrandemos. El que no he visto hasta ahora en cancha es a Wilson Francia. Profesor. Poco minutos. Poco minutos. Poco minutos. Poco minutos para él. Este. Es extraño, ¿no? Quizás algún malestar o le ha permitido, no le ha permitido entrar. ¿Qué opción tan clara es esta? Cuando volvemos a ver a Wilmer Cabarca. ¿El técnico de Uzbekistán es Wilder Varela, profe? Le pregunto. El doble, ¿no? El técnico de Uzbekistán. San Wilder Rolando. Un abrazo. Hay servicio de puerta. Este compromiso está. Este compromiso está uno a cero. Vivimos el futsal. Vivimos aquí, en la tele tuya. En numeral, vino tinto por TLT. Desde las tres, desde las tres. Premios para ustedes, balones a cada momento. Y una cantidad de sorpresas increíbles para vivir una antesala con muchos temas alrededor de nuestra selección que hoy se juega la vida y el partido más lindo. Ante Perú, pensando en cuartos de final de Copa América. Me encanta la energía que tiene esta selección venezolana cada vez que gana un rebote, un despeje, lo celebran con todo. Esto es muy característico del futsal para la gente que lo está conociendo. Aquí rechazar una jugada. Está muy conectado el grupo, muy unido el grupo. Saben el objetivo, saben lo que tienen que hacer. Y eso es sumamente importante en las concentraciones, en los viajes, en el trabajo. El trabajo de equipo es el que te da un resultado final. Siempre va a ser positivo. Aquí se celebra por igual un gol como rechazar un gol, con mucha energía, porque vale lo mismo. Entonces, esto es muy característico del futsal y verlo en esta selección venezolana es una muy buena noticia. ¡Remate! ¡Qué bien, qué bien responde Yurayef! Era el hombre que castigaba este compromiso, señoras y señores. 1 a 0 con gol de Carlitos Bento. El equipo está ganando Venezuela, allá en Tasken, la capital de Uzbekistán. Partido preparatorio. Estamos pensando en llegar bien, digo el cuerpo técnico, digo los dirigentes, digo toda la familia del futsal. Cuando se barre aquí Viamonte, la pelota a un lado. En llegar muy bien, lo mejor posible al campeonato del mundo de Lituania. ¡Háblate, dirigente! Es importante nosotros recordar, hemos recordado muchas cosas, ¿no? De este título mundial, Roberto Salinas, Germán Blanco, Héctor Abrita, el gran gerente. No hay que olvidarse de ellos, ¿no? El madrugador Héctor Abrita. Sí, señor. Se va a cobrar aquí la pelota para que venga el remate de un hombre que está rechazando a Venezuela. Me gusta Venezuela porque ha mantenido el orden y intentaba justamente cuando hizo el gol, el equipo de Freddy Miguel González, saber cómo iba a ser la actitud con el marcador a favor. Hay equipos que lo saben manejar bien, unos mejor que otros. Sí, totalmente de acuerdo, Edgardo. Cuando vemos nuevamente un saque de banda... Esta jugada la vimos el jueves y nos hizo daño. Nos marcaron y ya le hemos visto un par de veces. Hay que estar muy atento en eso. Escuchemos al profe Freddy Miguel. Cuando ellos pasan, ya la línea se empiezan a trabajar con la cortina. La cortina para que la deja. Entonces hay que adelantar. Pues en la cábala, tranquilo. Allí, en las instrucciones finales, sí, señor, que hace el técnico venezolano. Entonces hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. No solamente el que él va, que le salga a este y este cierra el espacio. Ahí está Carlitos Bento, ahí está también Suárez. Los chicos de Venezuela, la presencia de Naker. Dinámica. Sale Sanz, pidió dinámica. Dinámica, quiero la dinámica que tuvieron ahorita, le dijo. Eso le da resultados. Le entendió usted el inglés de Freddy Miguel, ¿no? Allí cuando estaba intentando darle el mensaje a los muchachos. El que habla inglés es Enderson Suárez, un muchacho que se ha preparado mucho. Se fue a un país lejano, desconocido. Le tocó. Le tocó y bueno, mira. No solamente le tocó luchar con el frío, sino con el clima. Con el clima. Perdón, con el idioma. El idioma, la cultura, todo. Y mira cómo se ha preparado. Parte del proceso del crecimiento de los jugadores cuando salen, obviamente, ¿no? ¿Sabe quién está en sintonía? Raúl Álvarez. Bueno, un gran saludo, Raúl Álvarez, presidente de la Asociación de Lara. Y un parte fundamental de la nueva era del fútbol sala en Venezuela. Un gran saludo para él, para Leoma Zapata y para Edgar Lara. Númeral. Vino Tinto por TLT. ¿Cuánto le queda? Dos minutitos. Esta ya no la hicieron. Esta ya no la hicieron. No puede recibir ahí este 10. No puede recibir. Una salida por ellos. De verdad, hablábamos de esa línea. De ese pase. Ese pase pasó mucho en el juego pasado. Hoy ha pasado menos. Pero no nos podemos descuidar. Un solo descuido te cuesta el empate. Así es. Queda la pelota en la izquierda para que domine. La gran figura de ellos, Rak Matos. Organizan bien. Mira el jugador como corre por la parte exterior de la cancha para incorporarse a la jugada. Este compromiso 1 a 0 con gol de Carlos Vento. Está ganando el vino tinto de futsal. Hoy juega Venezuela-Perú. Lo viviremos desde las 3 de la tarde, muy tempranito. Tenor, un saludo para María Márquez, quien nos acota que Wilson Francia está un poco tocado. Y quizás por eso no ha visto minutos hoy el jugador guaireño, el pívot. Agradecemos, agradecemos. Un saludo para María, chica de futsal, sin duda. María Márquez. Sí, señor. Ah, la conocí, María Márquez. La chica muy vino tinto. Que dice que quiere tener un hijo zurdo. María Márquez. Sí, ya dice eso. Estudio abogado. Que se case con un derecho. Mira, también aprovecho, bueno, este lastimoso momento para Morillo para mandarle un saludo a Edgar Salas, presidente del portuguesa Fuxal, quien me envía un arte, ¿no? Donde está un cuadrangular que se va a jugar en el gimnasio cubierto Cuibaldo Zabaleta de Acarigua. Desde el domingo, desde hoy, en la mañana, con todas las medidas de bioseguridad, se activa poco a poco el Fuxal en Venezuela con equipos profesionales. Titanes del Ara, portuguesa Fuxal, Athletic y Real Yaracuy. Así que todo el éxito para ellos. Bueno, en la transmisión pasada les dijimos, vamos a ir teniendo poco a poco muchas noticias del Fuxal. Vienen cosas buenas para el Fuxal en los próximos meses. Ya en el mes de julio se podrán ir enterando de lo que viene en materia de Fuxal para nuestro país. Hoy no han enfocado a Rommel Taranto. Lo vi, lo vi en el himno. Ah, sí. Quien me contaba que estuvo en Colón, concentrado con Bravos de Colón, me acuerdo. Ojo con Morillo y sus muestras de dolor. Ahí va acompañado por el doctor Nelson Villalobos, del que hablábamos. Esperemos que vengan buenas noticias luego de eso. Aquella noche del 5 de diciembre. A ver, remate atrás, intervención positiva aquí de parte del defensor. Han Royen, cuando vemos allí la presencia de Cabarcas, ya está metido allí para intentar girar. Remate de afuera de Sanz, sacude de derecha, pero hasta tres defensores en la línea de la pelota. Se hace difícil. Va a sacar desde el costado aquí la presencia del 5 de Gutiérrez. Cabarcas, Cabarcas, el show de Cabarcas. Sanz, Gutiérrez, Sanz. Y atrás la pelota para que domine el guardameta Chacín. Invicto hasta el momento en la gira, tiró arriba. La pelota a un lado de servicio. El lateral todavía mantiene el cero en la gira. Muy buen partido hoy de Venezuela. Me ha encantado, la verdad. Más asentada la selección. Mejor, prácticamente mejor. Muy táctico, muy táctico el partido. Sabiendo cuando tiene que ir al pressing, anticipa bien, roba mucha pelota. Quizás el pase ese al pivo que hemos hablado. Siga haciendo daño. Quizás, pero hoy ha sido menos. Hoy ha sido menos. Ojo, quizás hace daño en la posición en la que Venezuela todavía... Ojo, hoy ha sido menos el daño, ¿no? Ojo, ha sido menos el... Hemos corregido en parte, pero acá hay que hacerlo constante. Hay que hacerlo constante, porque es un solo descuido y ya sabes lo que pasa. Sí, y además que lo bueno del ensayo es que el partido, jugando bien, sigue 1-0. Así que... Un gran partido, un gran partido. Tal sabemos que en los segundos valen oro. Dijimos que iba a ser un partido diferente y... Y así era así. Lo ha sido, lo ha sido. Y lo ha sido. Aguanta bien, gran pelota para que venga el remate. De Gutiérrez, ¿qué estaba pasando? Otra vez Cabarca, ¿no? En función y fue Sanz finalmente el hombre que... Qué buen taco de Cabarca para la aparición de Sanz. La importancia de recibir, de saber recibir y de saber qué hacer cuando recibe, ¿no? Sí, sí. Lo recuerdo mucho. Incluso Planche jugaba con el número 3 también, como Cabarca. Tiene muchas características parecidas. No es el peso, pero... También tiene cosas de Soto, ¿no? Que en paz descanse. Sí, sí lo tiene. Atrás la pelota en el movimiento. Quedó por la derecha. Este es el futsal, señores. Lo que ha tenido que hacer el futsal que está haciendo su primera presentación en otro continente. Apenas en esta gira por Uzbekistán. El sacrificio, los años de lucha. Sí, el estar en esta siempre tan difícil zona de Conmebol. Reclamando su lugar. El futsal en el deporte venezolano y mundial, diría yo, profesor. Una disciplina practicada en todos los rincones del mundo. La vinotinto de fútbol no existía. Mira ese fenómeno multitudinario. Y ya el fútbol de salón regalaba emociones e ilusiones especiales con la selección. Final, final, final. Mira cómo termina el primer tiempo. Con una pelota, un saque de banda, mínimo segundo, ¿verdad? Y Venezuela arriba. Consigue una jugada también ofensiva. Ofensiva por la raya con Carlos Vento. Junos Bot, Sport Complex. Y ahora sí, final, señoras y señores. En Tascent, la capital de Uzbekistán. Está ganando Venezuela. Está ganando la vinotinto por la mínima. Parpadeo de Umarov. Él hasta ese momento figura de Uzbekistán. Para la que lo aprovechara Carlitos Vento. El partido está uno a cero. Gana Venezuela. Gana la vinotinto. Hacemos la pausa. Le contamos más a la vuelta. Aquí en la tele tuya. Seguimos con todos ustedes. Numeral vinotinto por telete. ¿Qué dice la gente? En nuestra etiqueta. De momento gana la vinotinto. Al término de la primera parte. Uno a cero. Vamos a saludar rápidamente a los que reportan sintonía por la etiqueta. Junior Guevara. Humberto Turinese. Calentando para el partido esta tarde. Me queda mala noche, Humberto. En Manuel Moisés. Crisomar Arias. Patricia Rivas. También chica del... ¡Pati! ¡Pati! Hola, soy Pati, ya lo dije. Pati, la relatora. Adrián Olivares. Natalie Montesinos. Saludos para toda esa persona. Fernando Carros. También voy a aprovechar para saludar al... Al profesor Buitriago, quien fue jefe de la delegación cuando... Cuando estuvimos allá en Carlos Barbosa, en Brasil. A mi familia en Carvajal de nuevo, porque si no, bueno. Y a mi madre aquí en Terraza del Ávila, a mi sobrino, a Dieguito Domínguez en casa. A Junior, Pablo Molina. A la profesora Carolina Moreno, quien dice que es entrenadora de Fuxal Femenino en Valera. Y bueno, un saludo para tanta gente que... Que en Carabobo, en Carabobo, los profesores Henry Martínez, Juan Blasetti. Sí, compañeros de aquella selección universitaria que ganó por Venezuela la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos en el 2006. Y que después la ganamos en el 2017, ¿no? Obviamente, la gacela de Nahuanagua, David Pinto, David Luna, que también estuvo en esa selección con parte del cuerpo técnico. Hoy día, uno de los gerentes importantes de logística de Carabobo, de Magallanes y de Dragones de Carabobo. Un saludo también rápido para Orlando Cordero, futbolista profesional que está en Sintonía desde Valera. Se defendió la camiseta de Trujillano, ¿no? No, muchísimo. Muchos goles. Muy querido en Valera, en aquellas épocas en las que... Más querido que Rodrigo Soto. En la que era difícil. Sí, sí, sí. Orlandito Cordero, Osvaldo Chaurán, que dupla, ¿no? Esa dupla era Vento y Viamonte. Sí, sí. A donde iba uno iba el otro. Y casi siempre con el profesor Darío Martínez. Muchachos, le quiero enviar un saludo a la familia Bonacorso que acaban de pasar una semana. Un gran abrazo para ellos. Que no se la deseo a nadie. Una tragedia, realmente. De verdad que sí. Saludos a Beto. La muerte de su esposa, Tania Vera, de su querida madre. Así que para el profesor Anleto Bonacorso, para todos sus hermanos, dentro y fuera de Venezuela, de verdad, un abrazo fraterno, cordial. Y qué duro, de verdad, sentir cómo la pandemia sigue haciendo estragos en las familias. Una pena muy, muy fuerte, muy dolorosa. Y créeme que le duele a uno por la cercanía. La verdad que sí, la verdad que sí. Un abrazo para el profesor, a quien lo tuvimos, a quien la tele tuvimos. Sí, señor. Mucha fuerza, Anleto. De verdad, un abrazo a la distancia y me uno a ese dolor grande que estás pasando. En Turén, a toda la gente allá en Turén, que seguramente lo está acompañando. Y a todos quienes se han preocupado a través de las redes, en fin. Y seguramente le habrán hecho a él llegar también su palabra, de verdad, para el profe Anleto Bonacorso, que es una gran persona y un gran profesional, no sé, no merecía tanto castigo. Se va a cobrar servicio en favor del equipo venezolano, que tiene allí la presencia de Gutiérrez, el número 5, hoy uniforme alternativo, la blanca con vino tinto. Venezuela enfrentando a Uzbekistán, pensando en el campeonato del mundo de Lituania, que está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué está a la vuelta de la esquina? Porque Venezuela va a ser el debutante. Bueno, dos selecciones van a debutar en el Mundial, a local y Venezuela. Ojo que en este segundo tiempo, ante la lesión de Morillo, Greide B en el tabloncillo, también sigue Chacín, el mismo equipo que abrió por Venezuela, a excepción de Morillo. No está ese, a excepción de Morillo que está Terán. Correcto. Está Greide B Terán. Y en el Sol Suárez. Para repasar rápidamente el Mundial, Guatemala, Rusia y Egipto, el grupo de esta selección, Uzbeca, en la cita mundialista. Grupo B para ellos. De cabeza, el centro y atrás. ¿Qué hicieron? Bacha Sin todavía, ¿no? Sí, señor. Bacha Sin. No le han dado ingreso todavía a Johnny Rueda, ¿no? Recordemos que Rueda viene de una larga lesión. Sí, señor. Pero puede ser, puede venir por ahí el tema con el tachirense. Residenciado en Cataluña. Johnny Rueda. La salida en la izquierda. Sigue el equipo Uzbeco desde lo táctico intentando sorprender a Venezuela. Bien responde Sanz en el fondo. Le vuelve a quedar para Gutiérrez. Presencia del costado. Y la subida aquí nuevamente de Sanz. Aquí el apoyo justamente para el avance de parte del equipo nacional que vuelve a incorporar a Sanz. Movilidad, movilidad. Otra zona para la derecha, Gutiérrez arriba. ¿Quién la aguanta? ¿Quién la aguanta? Suárez. Están dejando atrás. Pelota en costado. Buena rotación en los elementos. El equipo venezolano. Cuando vivimos Venezuela sin un pivo fijo, muy circunstancial el pivo, jugando de cuatro, movimientos de cuatro, tenencia de pelota y mucha confianza. Bien, Gidelbit Terán. En la personal este Gutiérrez. Atrás Sanz. La va a pedir justamente Gidelbit. Gidelbit vuelve a pasar Sanz. Arriba espera Suárez. Queda la pelota para Gutiérrez. La aparición nuevamente del cuatro, Gidelbit Terán. Y el que se arrima es Ederson Suárez, ¿no? Así rota, toca Venezuela. Así juega el equipo de Freddy Miguel González. Varina también en sintonía, ¿no? Varina. Luis Vinicio Mateo. Portero mucho, el mejor portero del fútbol de Salón de Venezuela en muchos inicios. Selección Nacional muchos años. Y después llegó Peñita y se encargó de todo. Queda la pelota para que la aguanten bien, bien la uña de parte de Sanz. Le estaba pegando Terán. No, Sanz. Carlitos Sanz. Finalmente el hombre que le pegaba. Gidelbit más atrás. Y queda la pelota aquí para Suárez. Goleador, dicen ustedes, en Colombia, ¿no? El caso de Suárez. Ederson. Campeón con Leones de Nariño. Goleador y más valioso. Recuerdo estaba también Kevin Regifo, un equipo dirigido por el ingeniero Mauricio Suárez, quien ahora comienza su camino en el fútbol. Muchacho que fue exitoso y como lo decía el jueves, viene de una familia muy futsalera, la familia Suárez en Valera. De todos los colombianos que vinieron en aquellos años, ¿de quién te acuerdas, profe? Yo no me olvido de Víctor Santos. Víctor Santos, no. Giovanni Hernández es un espectáculo. Giovanni Hernández, bueno, mucho. Giovanni Hernández, Camilo Domínguez, Juan Soto, Víctor Garzón. ¿Te acuerdas de Víctor Garzón? Una historia personal. Tascón, Angel Belbergén, Tascón. Los hermanos Mosquera, que por cierto, Yair Mosquera murió en Colombia. Yair Mosquera, que defendió los colores de Dragón y Carabobo. Gillo Mosquera, los hermanos Everis, Jaime Taborda. De verdad que mucho. A Paricio, ¿te acuerdas? Mire, con todo respeto al fútbol sala y aprovechando que está ganando Venezuela y conduce. Yo quiero que de verdad el país interprete esto y todos quienes hoy tienen la posibilidad de ser viva en el fútbol sala. Venezuela alcanza la cumbre en el fútbol de salón y por las disputas dirigenciales, fútbol de salón, fútbol sala. Le cambian las reglas a estos muchachos que algunos por edad juvenil podían remontar, pero otros ya no. Y por eso a mí se me parte el corazón justamente por todo lo que tuvieron que enfrentar en cuanto a cambio, siendo los mejores en una especialidad. Me acuerdo, porque hemos hecho esa investigación, el llamado, en aquel momento el presidente de la FIFA era Blatter, y llamó a las autoridades de fútbol de salón a incorporarse. Y bueno, lamentablemente no existieron los acuerdos correctos y lamentablemente se pasaron todas estas generaciones. Hubo generaciones que se perdieron. Y esa disputa no termina, en Colombia es muy fuerte eso, incluso... Colombia fue de salón, me dicen que es mucho más fuerte que el fútbol sala, no me consta. A pelearse a muerte y a acusar de traidores a los que se cambian de una disciplina a otra. Hablando de sintonía, todos los dirigentes de la Asociación del Estado Lara, encabezada por su presidente, ya lo dijimos, Raúl Álvarez, su esposa, Consuelo, todos pendientes de esta transmisión. Próximamente, el 31 de julio, la Liga Occidental, Yaracuy Lara y Portuguesa estarán en esa liga, ya los detalles vendrán en los próximos días. Comenzando, comparte lo que le vengo diciendo de lo que se viene dentro del futsal venezolano. Mucho éxito para ellos. Ahora que veo con el 9, porque creo que era el número de papi, ¿no? Veo a Carlitos Vento con el 9. Me acuerdo un día que me dijo, Edgardo, pelota. Cuando pelota por la derecha, la puntea de surda es, Viamonte, Viamonte. Intentando allá el 7 de surda, sí, señor. Qué gran jugada de intervención. Acertada de su arquero, bien Viamonte. Está en la cancha Carlitos Vento. Quiero ver quién hizo esa asistencia. Creo que fue Terán. Gran jugada y golazo. Gol. Venezuela. Le tocaba, le tocaba. Venezuela. Gol. Bien atento. En futsal. Se nos perdió la toma con la repetición. De nuevo la combinación, Viamonte, Vento. Excelente evento. Combinación que venimos a hablar. Mira el control, mira el control. El control excelente. Y saque la que está despichada. Lo decíamos, Tenor, un jugador de una calidad técnica exquisita, espectacular. Un jugador top de esta disciplina cuando Chacín. Ojo con Chacín, que está sumando muchos puntos. Bueno, Vento sin duda la figura de Venezuela. Este muchacho no deja de lucir su repertorio técnico, táctico, dinámico. El protagonista en la disciplina. ¿Sabe quién transmitió mucho fútbol de salón en televisión? Lázaro Papaito Candal. Sí, Lázaro. Mucho. En aquella época. Mucho, por favor. Mucho. El remate al centro. Queda la pelota para que arranque aquí otra vez. Viamonte. Viamonte. ¿Cómo vas a fallar? ¿Cómo vas a fallar, mi querido Jesús? Viamonte. Un contragolpe. Un contragolpe bien realizado. Corte de pelota. Dos pases. Y la definición. Lastimosamente, Wilmer Cabarca con Viamonte. Su pierna se fue por fuera. Para los que no conocen a Viamonte, no la suele fallar. Lo que pasa es que no la ha tenido toda consigo. Este muchacho fue el goleador de Venezuela en el premundial. Así que... Cuidado el partido que está haciendo Vento. Cuidado el partido que está haciendo Vento. Desde el juego y desde las anotaciones. Carlitos Vento. El diferente. Sin duda. Jugador que juega mucho para la grada también. Y convengamos algo que... El del pase con Viamonte. Y que después vino el tiro a esquina que termina en gol. Correcto. Por eso decía, quiero ver quién fue el que hizo esa asistencia. Porque es un pase muy... El que tiene el sello de Terán. La salida aquí de parte de Hambroyer. Arquero libero para Umarov. Mucho crédito. Mucho crédito al cuerpo técnico. Mucho crédito. Bien estudiado. Un partido tácticamente bien jugado por los nuestros. Por los venezolanos. Y obviamente que la sapiencia, la inteligencia de ese cuerpo técnico encabezado por Freddy Miguel. Y no me voy a cansar de decirle ese aporte, ese ingrediente nuevo que le estamos viendo con la persona de Romer Taranto. Que siempre va a tener algo, Romer. Un jugador muy táctico. Un jugador demoledor. Cuando quería acabar, él solo acababa los partidos. De verdad que estoy seguro que le está inyectando. Aunado al resto del cuerpo técnico que tiene Freddy Miguel. Creo que hay que reconocer que lo que estamos viendo hoy es producto de algo que también vieron ellos en el primer partido. Cabarcas. Dígame, Lilich. Interesante Venezuela que ante una selección mucho más física, acaba de convertir su primera falta. Recordemos que aquí las faltas cuentan también. Pasó liso también en el primer tiempo. Entonces por eso, ojo, un examen muy importante. Creo que Venezuela aprobando el examen en todas las materias. Creció Venezuela. Creció Venezuela, tomó notas, captó. Y aquí hasta ahora compite. ¿Y de qué manera? ¡Papá! Gran remate desde afuera. Sigue Chacín. Sigue Freddy. Le hizo vista a esa pelota. Estiró su mano izquierda a la pelota a un lado. Estas incidencias del encuentro se están viendo en muchas partes del mundo, ¿no? Reporta la sintonía del gran amigo periodista deportivo del estado de Yarracuyo, San Felipe, Randall Crowe. Estuvo con Yarracuyano muchos años, hoy hace vida en Estados Unidos. Contento y emocionado con este encuentro. El director técnico de Futsalante, Adrián Fernández también. Un saludo para él. Cabarcas de primera, la pelota arriba. Atención, Sanz. Intentó el oír al arjero. Y cuando buscaba ángulo, se la regresa el vertical. Sigue Biamonte. Atrás. Aquí está el remate. Sí, señor. Nos pudo en esta, Bello. Nos pudo en esta, Bello. Y sale jugando el equipo. Beco se barre Cabarcas. Vemos esa energía, vemos esa química del venezolano. Se barre evento por allá. Bien Wilmer Cabarcas le hace la cobertura. Mire, la cobertura se barre la pelea y la emoción es de todo el grupo. Nos contagia, profe. Claro que nos contagia, nos contagia a todo el país, nos contagia a todos los venezolanos que estamos viendo este encuentro. Miren este espectacular petare Sanz, dejándolo todo en el tabloncillo. Upa, el centro que venía, la pelota a un lado. Quizás un poquito ansioso en el zombello, en el disparo ese que se convirtió después en una contra del equipo rival. Creo que ahí pudo, tenía el pase para Wilmer. Definió pegarle, pero le pegó, la complicó. Casi le sale este chacín para buscar allí en Trujillo, que está en cancha. Mira la de Sanz, acomodó, se quitó el arquero, se quedó sin ángulo y se la regresa el vertical de la mano derecha. Petare Sanz, que hay una anécdota también muy cómica porque su otro apodo es La Fresa Sanz. Y es un jugador de verdad, muy querido también. Eso no lo quería decir, ya te lo dije. No, es una broma. Sí, y es un gran amigo, una gran persona. Sanz, un gran muchacho, profesor. Sí, claro que sí. Recibe y juega Dicholov aquí enfrentando al jugador de Venezuela, Morales. Como dice el tenor, librando muchas luchas también afuera del tabloncillo este muchacho, de una zona muy popular aquí en Caracas y que se ha hecho su camino, también su carrera y se ha ganado un estatus en el futsal, no solamente venezolano, sino internacional. Lindo gesto de Peseiro que jugó un partidito con este cuerpo técnico. Y asistió a varios entrenamientos en la cachucha aquí en Caracas, Peseiro, sí. Estuvo con ellos, incluso vimos una foto muy bonita del cuerpo técnico del futsal con el cuerpo técnico venezolano, algo quizás en años anteriores impensado. Pero bueno, eso nos habla mucho también de la personalidad de este portugués. Del tipo de persona, del tipo de gente que se ha ganado a la gente, al hincha, al periodismo y a los jugadores también. Simplemente por practicar algo que yo creo que no es fácil. Niña, un amigo mío, estamos viendo el chocolate corto. Un choco venezolano. A tres dedos arriba, respuesta a una mano del guardameta cuando estaba pegando Morales probando. Y claro, la estaba tocando, la estaba tocando Venezuela. ¿Y de qué manera? Mucha confianza a esta selección. Esta es la selección que queremos ver. Le repetimos a Venezuela. Esta es nuestra selección de futbol sala. Una selección con un nivel competitivo muy alto. Y lo demuestra. Demuestra de visitante. Lo demuestra con poco tiempo de trabajo. Me decía alguien, me preguntaba Danilo García, ¿qué le falta a esta selección para que, por qué no, soñar y atreverse en el Mundial? Me preguntaba. Trabajo. Trabajo y partidos, me parece. Trabajo y roce internacional. Se da vuelta a Morales, pega el arco. Un poco lento allí en el giro. Bien, Sansona a la izquierda. La pregunta para que juegue es Bello. Dígame, Bello, línea última. Bello hoy con más minutos que en el partido anterior. Se le ha dado también oportunidad a Trujillo y a Morales. Ellos saben que tienen que estar al nivel de todo el grupo para seguir aspirando. Y lo que más le hace falta a Futuro Tenor, una liga. Le falta una liga. Ya viene. Ya la liga vendrá pronto. Estamos cerca. La oportunidad para los más jóvenes también. ¿Por qué no decirlo? El tema de que se vayan incorporando los jovencitos a trabajo de selección. Bueno. ¿Las selecciones juveniles, Tenor? No, no. Tenemos participación. Venezuela tiene participación en categorías menores pronto también. También esperamos que los próximos días se pronuncien ya los trabajos y las competiciones que van a haber a nivel del futsal. Ya estamos por lo menos anunciando una occidental. Eso es importante. Pero vienen, estoy seguro que vienen más información de las personas encargadas en su momento de hacerlo. Y que se eviten casos, profe, como el de Diego Domínguez. Un muchacho que quizás es el mejor juvenil o quizás está entre los mejores juveniles de esta disciplina en Sudamérica. Y ahora está en el fútbol por quizás no tener esa continuidad. Puede apretar el fútbol salón. Muchos casos como el de él. Van a quedar 10 minutos. Se barra ya bien el jugador, Kian Trujillo. Muchacho de la Pomona. De zurdo al remate. Es un frontón, chasín. Vuelve a responder el Cuidavayas venezolano. El primer albinotinto por TNT desde muy temprano, 3 de la tarde, con premios, sorpresas, invitados. Y un caudal de información para contarles a ustedes, para vivir junto a ustedes. Drenar también, por qué no decirlo. La ansiedad, la presión de lo que hoy implica esta cita con el partido bonito. Remate de derecha. Sanz rechaza allí con su tobillo de la pierna derecha. Mucha gente se sigue sumando en la etiqueta. José Ramos, Humberto Turinés, se repite. Mayra Delgado, una chica de Puxal también. Pedro Delgado. Mucha gente. Miguel, el amigo de la Copa Arizona. John Ben García. La Copa Arizona, que es lo más parecido al Twitter. Edgardo Marcos. Fútbol a las altas horas. Falla la cita anoche, mi querido Humberto. Una fiesta en Menegrande, ¿no, profesor? Por eso hay que mencionarlo de nuevo, porque yo creo que es el campeonato, ante quizás los huérfanos que ha estado al fútbol. Un torneo show. Más importante que ha habido, porque ahí existen todos los jugadores. Carlitos Bento, que ha jugado individual. Carlitos Bento, Bento, tres dedos al otro lado. Le pega al arco. Oh, bello. Le pega al arco. Y la pelota a un lado. Era el tercero. Qué jugada. Qué pincelada. Carlos Bento. Qué partido. Para que el país te tenga presente, te vas a perder. Te vas a perder de vista. Showman, Carlos Bento. El travieso. No deja de ser sus travesuras. Este muchacho espectacular. Carlitos Bento inspirado. Para allá, la pisa, la pierna. No hubo falta, juez. Ahí va. Esa es una cosa que tiene que corregir Bento. Lo hizo en el primer partido. Él suele ser muy agredido. Y ahora va a encarar al arco. Eso no lo podemos permitir. No lo podemos hacer. Pero no es que lo expulsan. Es verdad, si no le pitan, a veces suele suceder con mucho nuestro. Con mucho de los nuestros. Pienso que eso se tiene que madurar. Uno, dos. Ok. Quizás le molesta el golpe. No le pitaron. La falta fue casual. No fue casual. Pero él tiene que... No puede ir a agarrar la lección. Con sus propias manos. No es fácil no reaccionar. ¿Por qué? Porque si lo hace en el Mundial y te sacan roja, ¿cómo quedamos? Ganando 2 a 0, se nos complica el partido. Y Bento ha convivido con esto desde más chico, porque todavía es joven. Recuerdo un episodio en Valera, lamentable, contando a este muchacho que suele ser muy agredido. Lo expulsaron. Lo expulsaron porque él sufre mucho la falta. No se la pitan y luego él va a buscar, digamos, una venganza. Y eso es contraproducente, no solamente para él, sino para la selección. Mira, los atletas de la Universidad del Zulian, todos pendientes de esta transmisión. También atletas que ya pasaron por las manos de mi persona y tenemos un grupo bonito, importante. Allá está ahí, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, muchas partes del mundo se encuentran. Y bueno, un abrazo para todos ellos. Le hicieron un sándwich ahí a Bento. ¡Oh, golazo! Vino la desatención, esto está 2 a 1. De una falta que no debió cometer. Mira, mira lo que hablábamos. Muzaffar. Todo examen, profe, para revisar a futuro de cara al Mundial. No me quiero imaginar cómo se debe sentir Carlos Bento. Una falta totalmente innecesaria. Y esto tiene esta disipulina. Ya puso en riesgo el partido. Él pone, él pone, claro, él pone los dos goles del partido. Pero también en esta actitud, yo la llamaría falta de madurar. Eso hay que madurarlo. Produce esta falta que a las postres termina en gol y meten el encuentro otra vez a Uzbekistán. Lo trajo de vuelta. Y el generador de caracteres casi que se apresura un poco más. ¡Opa! Habíamos que no puede. Hay desespero, la clavada en una mano. Me parece que la vio. Ese sí es el marcador. Aclararle también a la gente que Venezuela está con ese porque así se escribe en Uzbeco. Claro. Para los que tenían una duda o quizás no la tenían y lo decían. ¿Y qué es la señal de origen? Realmente, la que ya no llega así. El generador de caracteres viene desde Tascen y por eso está escrito de esa manera. De nuevo en cancha el Samurai Grey del Viterango. ¡Ay, nos empataron! ¡Ay, nos empataron! Bueno, mire, esto es exigencia mundial. El que lo quiera entender, que lo haga porque esto es realidad. Así pueden ser los partidos. Te sientes cómodo, le comienzas a tocar la pelota al rival, no te pitan una falta, se te viene el mundo encima y en un par de jugadas te empatan el partido. Ahora le empuja Hanroyet. Y esto está 2 a 2. ¿Quién le iba a decir que Venezuela en el 70% del partido había sido superior al equipo de Uzbekistán? Sí, unos minutos. Al segundo palo, perdón, profesor. Alguien dice que el fútbol es un estado de ánimo. El futsal mucho más. El futsal es de momentos psicológicos importantes también cuando sientes que el mundo se te viene encima y es cuando encajas un gol que nunca debió haber llegado por la falta de Carlos Bento, profe. Sí, claro. De un 2 a 0 tranquilo, pasamos a un 2 a 1 que acerca y que dicen los que saben que es el resultado más mentiroso que existe. Luego son unos minutos que Venezuela se desconcierta, esa es la palabra, y llega el empate. Incluso hubo un cierre, pelota al costado, cerraron una indecisión en ese cierre y la pelota la cruzan al otro palo. Llega tarde, Henry Gutiérrez, y se pone el partido 2 a 2. Ojo, queda mucho Muxal. 2 a 0 no era una ventaja. 2 a 2 ahora hay que ser, Venezuela tiene que ser ahora mucho más inteligente que lo que había sido hasta un... Y obviamente se crece el rival, ¿no? Se llena de confianza el rival. A la no confianza Ramatov. Ojo con él, que fue el que inició la jugada y nos hizo bastante daño el día jueves. Todo eso generado por el primer gol que se pudo haber evitado desde la falta. Bueno, vamos a ver si es el tiempo de Diamante ahora, quien recibe la pelota en el otro costado. Diamante, el zurdito tirando arriba. Pared con Gutiérrez. La querían hacer. Sí, otra vez hay córner. Y pita a la gente. Se metió la gente en el partido también, ¿no? Se prendió. Los despertaron. Cabarcas. Cabarcas y su potencia ahí en el área. El Férico que está recibiendo Terán, Terán. Cabarcas. La aguantó Terán la ala. No, la empuja, mejor dicho, a un lado allí para... Diamante bien. Recoge Gutiérrez. Gran pelota arriba. Cabarcas. La hizo genial. Solo que... Se pasó un poquito de vitaminas. Qué espíritu el de Cabarcas. Acostumbrado a hacer estos goles. Los he hecho muchas veces. Cabarcas le hizo un gol a Trujillanos idéntico a este, recuerdo, en el torneo superior de 2017 en el Belisario Aponte con un gimnasio a reventar. Buenas épocas del Futsal. Que todos queremos que vuelvan. Recuerdo un gol también así, tenor, en una final entre Guerreros y Caracas de un jugador hoy establecido en el fútbol de Kendri Silva con el Caracas-Futsal. Uno de los mejores libros que ha tenido el Futsal venezolano hoy ya establecido en el fútbol profesional. Sí, señor. Con el Deportivo La Guaira. Iris. Mire, volvió, volvió. Edgardo. Dígame. FIFA viene de a poco dándole mucha importancia a la organización de esta disciplina del Futsal. En competencias ya tenemos mundial suramericana de categorías menores. A nivel de Derecho y Beneficios ya hay CTI para los jugadores del Futsal. Vienen los derechos de formación y mecanismos de solidaridad. Derecho de mecanismo solidaridad para las academias y clubes, aficionados, recursos de organización a través de los programas de Evolution, de Comebol y Forward de FIFA. O sea, eso es importante que la disciplina cada vez se vaya consolidando más. Profesionalización que tanto le hace falta a este deporte. Sí, señor. Y el tan mencionado principio de solidaridad del deporte que va a, si Dios quiere, ir alcanzando a la estructura. Agner y Diago. Agner y Diago. Dice que Diego es su hijo. Diego Domínguez. Mire, hay una buena noticia. Se lo quité. Volvió Vento. No, no, no. Volvió Vento. Ya más tranquilo Carlitos Vento. Está en cancha. Sigue inspirado con su juego. Esperemos le pueda aportar ideas a una Venezuela que en este momento le han igualado el partido. Gutiérrez metiendo la pelota a un lado. Y mire cómo se anima ahora. Es otro equipo de Uzbekistán que ve cerca la victoria. Pero esto está parejo. Dos a dos. Recordar que el primer juego tres a tres a mitad de semana lo tuvimos aquí en la tele tuya. Nadie dijo que iba a ser fácil. No, nadie dijo que iba a ser fácil. Tampoco somos los mejores. Nos estamos... Vento de surda. Mundialista con experiencia mundialista que viene con roces se lo decíamos. Esta selección jugó recientemente contra Argentina, contra Irán, contra Marruecos y nosotros estamos todavía en nuestra puesta a punto. El profe Peseiro ayer destacó los siete años en el cargo que tiene Ricardo Gareca. Tampoco va a ser fácil lo de esta tarde. Tampoco va a ser fácil. Númeral vino tinto por TLT. Ahí está Wilson Francia que está que se mete a la cancha. Pero bueno, lamentablemente... No, ya la toalla en el cuello dice completamente que no está... Lo vi ahorita así amagando, como se dice. Estamos viendo importantes, los cambios que abarca con Enderson ya lo ha hecho varias veces en el primer tiempo y hacen una rotación en circunstancias del partido muy seguidas. Nish, Nishonov, el hombre que le pegaba. Le están saliendo ciertas jugadas a los bubecos que no las venían realizando y es porque su estado de ánimo es otro. Vento, dejándolo para Sanz atrás la pelota para que domine el grade del beat. Tran, este Sanz sonado a la izquierda, la pelota para Vento, escapa por la línea, escapa por la línea, es indetenible, del otro lado, centro, no, ¿qué quiso hacer aquí? Le pega Sanz, esperaba arriba, cabarcas, por poco Venezuela con el tercero. Ese es Carlos Vento, ese es Carlos Vento que queremos ver, el que deja hombres en el camino y luego libera a sus compañeros, no pudo ser esta para Venezuela. Le quiero mandar un gran saludo a César Semidey, muchísimas batallas, muchos partidos, para Fernandito Lobo que nos lo llevó comenzando la pandemia, para Fernando Carrero, para tantos compañeros, para la familia Jairo Antonio Rojas, tantos amigos de los medios de comunicación que también hemos dejado la piel en los asientos de autobús, recorriendo Venezuela para transmitir el fútbol de sala, el fútbol de salón César Paz y tantos otros, mi querido. Sí, sí, Wilmer Ramírez, otro gran saludo para todos ellos. Sí, señor. ¿Cuántas transmisiones montamos con César Semidey, por favor? ¿Cuántas transmisiones? ¿Cuántos inventos? Agarró confianza al equipo local. Es natural, ¿no, profe, con los goles? Claro, claro, se sentían abajo en el marcador, hicieron dos goles muy rápido, empatan el partido y ahora la mente, todo es mental, ya saben que pueden. Aunque Wilmer, otro temperamental más que tiene que saber señalar, criticar, porque esas tarjetas tampoco, eso no es bueno, eso no es bueno y para los niños que comienzan saben, es bueno tener temperamento para jugar, pero no para el reclamo o ir encima de un árbitro porque siempre los árbitros tienen la de ganar, sacan la tarjeta y solucionan el problema. Lo mejor en cancha para el local en este momento, Choriev, Rakhmatov, jugadores muy hábiles. También Can Roep, quien le da mucha movilidad al equipo. Pelota arriba, el esférico de profundidad, intentaban juntar con la figura Rakhmatov, Dilsov Rakhmatov. Tengo sensaciones de que ganamos, tengo sensaciones de que gana la selección. Bento ya, ya puso la cabecita en remojo. Vamos, vamos Venezuela. Tiene allí Sanz y aquí va Carlitos y su magia el día de hoy. Sí, lo están cosiendo a patadas, sí es verdad. Pero vamos, vamos, arriba la pelota. El precio del habilidoso centro, pero el mejor en el fondo, Carlitos Sanz. Va a salir una, va a salir una Venezuela. Necesita llevarse una victoria de suelo Uzbeko. Lo decíamos, el trabajo importante de la coach para dominar este tipo de situación. Centro. Bien, bien, respuesta hecha así cuando estaba llegando con todo aquí Uzmanov. Vamos, Gutiérrez. Vamos Gutiérrez. Se le muestra arriba a Suárez. Le pegó Gutiérrez. El arquero adivina la intención luego de un parpadeo y casi estaba el tercero. Mira esta gran pared allí entre dos defensores. Ahí vemos la anterior donde un Monof por poco anota. Henry Gutiérrez me ha encantado en esta gira de lo mejor de Venezuela. Muchacho asentado. Sacude de derecha, rechaza. Ahí el defensor. Rejualaba, Bento. El splinter de Cajaseca. Una figura sin duda de la selección. Va a volver al futsal de Finlandia. Resolvió el problema de documentación, ¿no? Tuvo que salir por un tema de visa, pero va a volver porque dejó muy buenas sensaciones allá. Con ese frío se debe jugar una maravilla, ¿no? En Finlandia. De Cajaseca para Finlandia. Una maravilla. Sí, señor. Bueno, y de Menegrande para Finlandia también, ¿no? Allá está jugando Carrillo en el fútbol. En el Cups. Edgar Carrillo. El lateral surdo del deportivo en Lara. Danielito Carrillo. Sí, señor. Tiene Gutiérrez a la izquierda. Estaba pidiendo Carlitos Bento. Van a quedar cuatro minutos. Numeral. Vino Tinto por TNT. El futsal. El futsal es esto. Siempre lo ha sido. La familia en la tribuna. Los amigos. En fin. Y bueno, ahora cuando aparece la televisión esto toma otra dimensión. Gracias de verdad Adilich. Yo sé que tú eres un apasionado de esto porque esto lo agradece mucho a la familia del futsal. En diagonal. Corta Bento. Arranca por la derecha. Le pegó al arco. Carlitos. Bento. Dos goles tienen el partido. Carlos Bento. Yo creo que ese error de Bento no va a pagar su gran partido y que ha sido la figura de Venezuela. Lo decíamos. Esto es un ensayo y para complementarlo de Henry Gutiérrez cuando llegó de Finlandia fue recibido por las autoridades en su municipio en Cajaseca. Un muchacho que es referente de esa localidad. Lo recibieron y se incorporó a la selección de una vía. Un muchacho muy trabajador y que aparte apoya al fútbol sala de su región de su municipio. De su municipio. ¡Uy! ¡Gol! 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 Hace rato está Chorieff allá y nos está choreando el partido Chorieff metido en ese rincón y este partido está 3 a 2 ahora es cuando hay exigencia a ver quién paga la cena señores esto está apretado hasta el final porque claro hay responsabilidades en lo que viene ocurriendo en cancha metido allá Chorieff hace rato nos estaba haciendo daño Chorieff lo decíamos nos estaba haciendo daño a este jugador hay un también un tema muy puntual con Sanz que se resbala y bueno Chorieff anota para que Venezuela ahora se venga portero jugador Venezuela ¡Ja! Interesante examen esperemos es posible es posible ellos lo hicieron es posible no toca hay que hacerlo Terán pide Sanz pasa Sanz pasa Sanz a 3 de 2 la pelota a un lado vuelve a rotar Venezuela la aparición de Sanz ajustadísimo tiene más lectura en este momento su vequitante el perfil al momento de patear de los jugadores venezolanos esperemos a ver si lo hace Venezuela porque el que generalmente lo hace lo va a hacer con el mismo no a ver viamos un telecambio aquí está Chassi yo ni rueda yo ni rueda yo ni rueda que va bien con los pies la necesidad con el tiempo en contra Venezuela y la la urgencia por igualar Yori rueda ahora para el juego con los pies cuánta falta hace Chabela también que no hace muy bien Chabela no es de la canción ¿no? no, no, no nuestro salista estrella arriba la pelota la aguanta otra vez es de la izquierda este es Greidelby Terán Terán a la izquierda rueda rueda la aguanta bien no puede haber error porque nos vacunan a ver a la izquierda vuelve a Sanz al medio se va a dar vuelta la vía adentro la vía adentro para Eneker Morales interesante el trabajo 6 contra 5 de Venezuela los movimientos deja un pivo fijo que Eneker Morales y mucha movilidad alrededor con el toque de balón superioridad numérica para ver si se consigue el empate bien rueda bien rueda porque había fijado bien las marcas el equipo fueco y esto debe comenzar nivel mundial nivel de exigencia mundial capaz no solo el resultado pero lleva uno con la satisfacción de ver un equipo exigido así ha sido el partido evaluar los momentos mentales emocionales que se han presentado y sobre todo ese mire Wilder se vuelve loco el técnico de Uzbekistán a ver al medio queda la pelota a la izquierda Viamonte Uy Choriev con el tiempo también aquí arriba Avento un hombre para marcar Aycorner Aycorner está Cabarcas está Cabarcas y entra un bonito todo el mundo de pie es un partidazo otro nivel es el futsal y las emociones propias de este hermosísimo deporte Rotación el arquero Ruida Ruida la abrió Viamonte Viamonte pensé que le pegabas rotaba rotaba y rotaba Venezuela Dígame Gleidelby Terán lo decíamos ahora sí él como como portero jugador como sucedió en Carlos Barbosa Gleidelby otro jugador lo forzaron van a quedar apenas 15 segunditos bueno pide tiempo a ver pero como tiempo sí tiempo mándele un abrazo a Walter López por favor a Gerson Lizarazo a tantos a tantos buenos amigos que nos ha dejado esta especialidad y que hoy tenemos el agradecimiento a la vida de podernos reencontrar con ella reuniones para los segundos finales está sufriendo como técnico profesor Alfredo Domínguez señor también en sintonía Rubén Colmelter desde Perú porque esta señal está llegando a todo el mundo lo decíamos el Coco Lucena conocido entrenador del estado Trujillo bueno aprovechamos que la señal se queda con el técnico local para evaluar profesor 15 segundos posesión para el rival 15 segundos en el futsal no puedo decir que es una eternidad pero es tiempo para empatar si tiene la pelota ellos tienen la pelota las indicaciones van a ser Venezuela tiene que ir arriba obviamente tiene que personal buscar tratar de tener una opción una o dos opciones de tener la pelota pero trata de que el equipo contrario salga rápido de él cuántas lecciones del manejo emocional nos está dejando el partido Viamonte arriba para acabar que no puede sigue Viamonte el arquero le quiere pegar bueno final final suena la chicharra señores suena la chicharra y ha terminado en Tashken la presentación de Venezuela hoy nos puede sumar de a tres el saludo fraternal el agradecimiento por todo lo que nos regala justamente esta experiencia esta gira esta exigencia todo ganancia todo ganancia todo ganancia todo ganancia estamos pensando en Lituania 2021 en septiembre el campeonato mundial y justamente a eso a eso fuimos a Uzbekistán a ganar todo este tipo de exigencia de retos y de crisis Venezuela ganaba cómodamente y luego vino justamente el reto de la adversidad en pleno partido en pleno partido